Muy buenas a todos, os traigo una partidilla al Frankie, a ver si podemos hacerlo crecer. Hace poco le pasé el juego a uno de mis hermanos y el muy hijo de puta se estuvo viciando hasta que consiguió que el pez ocupara toda la pantalla. Sí, como os lo digo, el pez llega a ocupar toda la pantalla si consigue superar los obstáculos de los peces grandes. Pero en fin, yo todavía no lo he conseguido y tengo que conseguirlo. Aunque me he entrenado, pero quizás sea un poco manco, tengo que admitirlo y me cueste más conseguir jugar en este juego. Si escucháis un pequeño ruidillo de fondo, es el ventilador que tengo para los peces. Que a estas horas hace mucho calor y tengo que tenerlo activado. Normalmente para grabar lo desactivo, porque así no hace ruido, pero... Como yo os digo, hace mucho calor a estas horas. Y mierda, ya lo he liado. Hace calor a estas horas y tengo que tenerlo puesto, porque si no me aso yo y los peces. El burro por delante para que no se espante. Se asan los peces y yo. Fin de semana, de todas formas, tampoco noto mucha afluencia de visitas, no sé por qué. Normalmente dicen que en YouTube, en los canales, las visitas son más en fin de semana. Pero yo en mi canal lo que noto es lo contrario. Noto más visitas a los días de diario. Joder, últimamente estoy con los pareados. Aquí se va a tratar ya, en vez de comer peces, de esquivar peces. Porque esto no es normal. Cuando se ponen a pasar rápido, no hay quien escape. Madre mía, qué riesgo me he tomado ahí. Venga, venga, venga. Más peces. Joder. No, 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 no. No, no. Malditos peces, pero hace... Joder, ¿por qué no se lo ha comido? Hay veces que yo no entiendo este sistema. Ya llevamos 10.000 puntitos. A ver si podemos... ¡No! Sobrevivir. Venga, no te pongas nervioso, José. Y eso. Y eso. Que... No, no. Vaya Frankie, vaya Frankie. 19.000. Esto sí que es... Esto sí que es un buen vicio. Joder. Joder, joder. Y se me va a joder la grabación. Ya verás como se me jode la grabación. Hostia, la cagué. Ven aquí, Atún. Os juro que como se me jode la grabación... Reviento el ordenador. ¡No! Maldita sea. ¡Malditos torpedos! Vale, 20.000. Tengo que dar pánico que... Está todo... Descontrolado. Uf, si me hiciera un poquito más grande... Madre mía, que relax. Definter tendría. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. ¡Uf, uf, uf, uf! Uf, uf, uf. 29.000. Y con este nuevo récord los dejo a todos... Y hasta mañana. ¡Gracias!